Es una honra para mí, para nosotros, de especial manera, porque estamos recebiendo una delegación de mujeres, empresarias, mujeres que tengan actividades políticas. Quiero cumprimentar a deputada del Estado de São Paulo, María Lúcia, que, a través de ella, y a través de la Marta, que es la coordinadora de la mirada femenina, quiero cumprimentar y saludar a todos ustedes. Gracias. En Italia, seguramente, pero también en Brasil, las conquistas que hemos obtenido en el mejoramiento de la vida de las mujeres siempre han sido realizadas en manera colletiva. Y entonces, me gusta hoy asistir aquí, otra vez, a un encuentro con un grupo, con una asociación, con una de las mujeres que se meten juntos, porque es juntos que podemos hacer.